Ahí vienen amigos Mario. Ahí vienen amigos, te estoy disparando. Jajaja, culero. Estoy que extraño que los disparos venga por atrás de mi. Jajaja, son por un lado. Me va a echar el príncipe a hacer caca, me va a echar lo que está haciendo. O sea, o sea, o sea. Rompele la barda, rompele, 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 para que se caiga el globo. Son una fu... Que nomás... Evita la puta, dice. Evita la. ¡Eeeh! Ahora que se me entiendo. ¡Eeeeh! ¡Eles es un culo! ¡Eeeeh! Espera esta vez un medkit, puto. ¡Neta, eh! ¡Sáquen un medkit! ¡Sáquen un med... ¡Eeeeh! ¡Que mierda! ¡Eeeeh! 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 ¡Hija de tu puta madre! ¡Eres una mierda! ¡Eeeeh! Me he quitado un poco de vida culeros Gracias a madre eso de los pies Saca un mecky por favor Saca un mecky mierda Bandita es mi culo a la verga Hay que correr que culero